¿Estamos listos? ¿Qué vas a decir? Hola amiguitos, hoy vamos a hacer un video. Y el paso número uno empieza ahora. Hace unos días hice la instalación de una room de Android en esta tablet Samsung Galaxy Tab 10.1 y estaba siguiendo un tutorial de YouTube paso a paso. Es la Samsung Galaxy Tab 10.1 Desafortunadamente al instalar las aplicaciones desde la tienda de Google la mayoría de aplicaciones no funcionan o se detienen. Por ejemplo, aquí ya aparece el primer error. Que si intento instalar, abrir YouTube en algún momento va a decir que YouTube continúa fallando y que se cierra la aplicación. Entonces, no puedo instalar las aplicaciones normales o conocidas. Ni YouTube, ni Firefox, ni ninguna de ellas. Lo que hice fue hacer la instalación de la room de Android. La misma room de Android que utilicé en el video anterior. Pero no le instalé las Gaps o las Google Apps. Y entonces, para reemplazar las Gaps o que son las aplicaciones de Google. Lo que hice fue instalar y probar varias aplicaciones utilizando los repositorios de F-Droid. Y entonces, aquí en F-Droid hay muchas aplicaciones de ciencia, conectividad, deportes, escritura, gráfico. Y por ensayo y error, o sea, no todas las aplicaciones me van a funcionar, pero algunas sí me han funcionado. Así que, ok. Aquí tenemos en configuración y tenemos la tablet que tendría una versión de Android 7.1.1. El kernel es 3.1.10. En este momento tenemos estamos usando 455... ¿Qué número es este, amor? Este... 459... Eso, perfecto. 459 megas de memoria. Y en el almacenamiento tenemos 4.65 gigas. Y adicional para que la tablet quede un poquito más rápida. Ya no recuerdo dónde fue. Ah, aquí. En opciones del programador hay un apartado de dibujo. Aquí en dibujo le quité las animaciones de estas tres. De la ventana de escala de animación, la transición de escala y la escala de duración. Normalmente viene por... Normalmente viene por la escala de animación 1.1x. Se puede dejar en 0.5 o desactivado como está aquí. Entonces, por ahora, las aplicaciones que me han funcionado son las siguientes. Los navegadores más rápidos que he encontrado es el clásico Midori. Ok, este es el navegador Midori. Obviamente el internet no es tan rápido. Este es el navegador que he encontrado es este que se llama AIMBROKE. AIMBROKE se llama el navegador. Le abramos aquí a ver si funciona Wikipedia. Ok, aquí tenemos Wikipedia. Otro navegador que encontré es este browser, aunque este sí se bloquea de vez en cuando. y para reemplazar YouTube encontré esta aplicación que se llama New Pipe. Y aquí vamos a buscar Blender. Mira, ¿quieres ver un perrito o un conejo? ¿Perrito? Un conejo. No, pero está... Hay que ver esta... Big Puck. Está a 4K. No creo que nos funcione, amor. Vamos a ver. Suscríbanse, chicos. Suscríbanse. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué haremos? El conejito, pero está muy lento. Aquí tenemos que ponerlo 480, mejor ahora. Míralo, ahí está el conejito. ¿Ves que sí funciona? Sí. Listo, entonces. Esta aplicación se llama... Se llama New Pipe, que sería la que reemplaza YouTube. Tengo esta otra, por ejemplo, Music. Music. Se le olvidó. ¿Qué, amor? ¿No? Se le olvidó de leer. ¿De leer? Ah, ya no tenemos más que leer, amor. Ya se acabó lo de leer. Estamos probando las aplicaciones, amor. Bueno, chicos, ya terminamos la primera parte. Ahora es la segunda parte. Ok, mira, amor. Entonces, ah, por aquí hay algunos juegos. Mira, por aquí hay un juego de ajedrez. ¿Habrá tres? Ok. Mira, este juego, miramos. Así es. A ver si juega o no juega. Espera que le toque las negras. Ah, mira, jugo por acá las negras. Ya jugamos aquí a ver si me mata. Mira, sí. ¿Ve a acá? Sí. Sí. Claro, mi cielo. Ah, mira, a ver. Ah, por aquí tenemos también una aplicación. No importa, amor. Te puedes hablar en el video, amor. Mira, amor, una emisora de la BBC. En Dharma. ¿Sí ves? Podemos escuchar. ¿Sí? Kama. Kama. Kama Shastra. ¿Quieres escuchar en francés? Kama. 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 ¿Español? 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 Ok, espérate, ponemos algo en español. Ah, con esta, con radio droid, ponemos español. Países, a ver. Colombia, a ver. ¿Quieres escuchar español? Colombia, me encantó. Más por acción para un total de 280 pesos por acción. Esto aquí en beneficia. En primer lugar a la nación. Perfecto. Que va a recibir cerca de 8 o 9 billones de pesos. Ah, ¿qué otras aplicaciones? Inglés. Inglés. Ya te pasé unas en inglés. Ah, tengo este, un feed de noticias. Colombia, me encanta, me encanta, me encanta. Un feed de noticias. Y esas son algunas de las aplicaciones que he probado. De todas maneras, en la descripción dejamos a este otro me gustó. En la descripción dejo las aplicaciones que me han funcionado. Para tenerlo de referencia. ¿Dónde hace ruido, amor? Este de aquí. Un lector de libros. En PDF o en EPUB. Y así, no tengo muchas aplicaciones. Este de aquí, webmedia, creo que no me ha funcionado muy bien. Y listo. ¿Quieres usar la table, amor? Sí. ¿Sí? Jugar al ajedrez. ¿Jugar al ajedrez? ¿Jugar al ajedrez? Bueno, ¿ya lo paro? Ya lo, a ver. ¿Quieres jugar este? Mira, hay Sudoku. Después vas acá, buscas otro número y así lo vas completando. ¿Sí? Ajá. ¿Quieres jugar más? ¿Quieres al ajedrez? ¿Quieres al ajedrez? ¿Paro? ¿Lo paro? ¿Lo paro? ¿Esto está grabando? Bueno, pues despídete y lo paras. Chao, amiguitos. Suscríbete. ¡Gracias!